¡Traje de noche! ¡Yahaira! ¡Traje de noche! ¡Yahaira! ¡Qué robió! ¡Qué tenemos de respuesta! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Coló hora! ¡Pregunta y respuesta! ¡Yahaira! ¡Yahaira! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Pregunte y respuesta! ¡Viva México! ¡Viva México! Primera finalista, luego le digo. Chagaira, 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 Chagaira. Estamos entre dos. Vamos a hacer entre dos. Aquí están Chagaira y Saori. La primera finalista es Saori. Y todo el mundo, todo el mundo, 1739 de la mañana. Chagaira, 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 Chagaira. Bueno, le vamos a poner la corona. ¡Bien! La primera, raza, raza. Gracias. Gracias. Esto ha sido todo por esta noche. Nos vemos el próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! Espérense un rato, déjate la corona. ¡Gracias! 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 ¡Ja, cortenme y tiro! El pollito. Gracias, gracias. Déjame recoger todo esto. Me voy. Voy a tomar taxi. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.